Estamos de vuelta aquí en Suelta la Sopa. Y señora, señor, ¿a quién no le fascina que le toquen el instrumento? A ver, a cualquiera, no se hagan de la boca chiquita. Y es que resulta que a Faye le encanta que Lenny de la Rosa le toquen, adivine qué instrumento. Las maracas. El ukulele. La viola. No, señor, se equivocaron. Vamos a enterarnos en nuestras botanas picosas de qué se trata. Y estas son las botanas picosas. Faye está feliz de hacer un dúo con Lenny de la Rosa. Es un gran músico, me tiene muy impresionada. Además de ser baterista, toca muchos instrumentos. Así de contenta anda Faye por la canción titulada No Me Acostumbro, que grabó junto a su inseparable amigo Lenny de la Rosa. Sobre todo porque el cubano resultó ser un músico muy versátil. Toca la guitarra, la batería y sobre todo el órgano. Amenazan con demandar a Espinosa Paz por plagio. ¿Otra vez? De acuerdo con el diario Basta, el compositor Fato estudia la posibilidad de una demanda luego de conocer que su canción llamada Terrenal es muy parecida al tema Un Hombre Normal de Espinosa Paz. Por el momento, Fato se encuentra recopilando todas las pruebas para emprender acciones legales. Habrá que ver cuánto le cuestan los abogados. Ahí está el detalle. El ex de Ricky Martin le dedica un emotivo mensaje. La expareja del Astro Boy Bolico aprovechó el reciente cumpleaños del cantante para dedicarle en las redes sociales este mensaje que en parte lee así. Como pareja, se trató y no funcionó. Pero como amigos, somos un dúo fantástico. De esos que no deben terminar. Te admiro, te aprecio, te quiero mucho, Carlos. Los de la banda El Recodo, Recoditos y Estrellas de Sinaloa están de luto. Desde Mazatlán, Sinaloa, nos llega la lamentable noticia que Cruz Lizárraga Jr., hermano de Poncho, Joely y Germán Lizárraga, perdió la lucha contra el cáncer a los 65 años de edad. Cruzito fue el octavo hijo del llamado padre de todas las bandas, don Cruz Lizárraga. ¡Tachan de incivilizado a Enrique Iglesias! ¿En serio? Tal y como lo escuchan, el querido cantante se presentó en Sri Lanka, en donde enloqueció a las fanáticas y algunas se atrevieron hasta lanzarle su aromática a ropa interior, lo que provocó que el presidente de esa nación manifestara totalmente indignado que el comportamiento de Enriquito iba totalmente contra su cultura. ¡Qué cosas, no! ¡Suelta la sopa, suelta la sopa ya! ¡Ay, qué picantes! Oigan, pero es que ¿quién le manda a Enrique ser tan popular y que tanta gente lo quiera y que le avienten de todo tipo de cosas en el escenario? Y que vuelvan, además. Y el problema con Maitripala. ¿Qué? ¿Maitripala? ¿Qué? ¿Dónde la pasa? No, Maitripala es iricena. ¡Ah! Yo dije, con ustedes, Maitripala. Me pareció muy incivilizado lo que sucedió. Y no estaba pidiendo azotes para Enrique Iglesias a causa de lo que estaba sucediendo y tampoco contra las mujeres que tiraron sostenes, que es lo que es considerado algo que falta completamente a la moral de la cultura del país. Lo que estaba pidiendo es que azotaran con una raya venenosa a la espalda de los promotores de este concierto, que ya se disculparon. Y no solamente salieron a disculparse, sino que además les dijeron que tienen que devolver el dinero porque lo que hicieron, atenta, pero muy fuertemente contra la moral del país. Oye, pero entonces, ¿este es el primer artista de esta magnitud que se presenta ahí y que consideraron ofensivo? Pero es que justo lo que estaba yo pensando, imagínate que la cara que pondría Maitripala si llega la banda El Recodo, que son 19, o sea, y que les empiecen a aventar calzones y ya usados y no usados y sostenes y de todo. O sea, imagínate, si así les querían dar a pescadazos en las nachas. Pues mira, yo creo que si hacen eso, a lo mejor les van a prohibir la entrada porque no serían los únicos, ¿eh? Por ahí escuché que a Selena Gómez en Rusia no la pueden ver ni en pintura, hasta la visa la retiraron, solamente porque una vez en una entrevista dijo que vive el amor libre y los gays y todos son divinos y le dio, bueno, el ataque al gobierno. Y lo mismo le pasó ahí a Lady Gaga. Y luego a Billions en Malasia también supe que, bueno, que no, que baila muy sensual y que no se puede. Y por ahí se acuerdan el pleito que hubo en Dubái con Rihanna porque se tomó unas fotos en un lugar que era como muy religioso y también le prohibieron la entrada a Dubái. Eso está cañón. Lo increíble es que igual llenó el lugar donde estaba Enrique Iglesias. Y eso que los boletos estaban incluso demasiado caros, o por lo menos estaban criticándolos porque costaban entre 220 euros y, bueno, es decir, wow, elevado. Es una situación muy delicada, pues porque también uno tiene que respetar las creencias religiosas de cada país. Sin embargo, pues estos artistas son internacionales y van a dar un espectáculo. Pero, bueno, si se pone de acuerdo la gente del artista con el promotor, pues no deberían de pasar este tipo de cosas. Oye, pero sacando cuentas es un montón de dinero, ¿no? 220 euros más los calzones, más el gracioso. ¡Qué listo, bendito! ¡Este magaña! Hoy vamos a un corte comercial, pero volvemos enseguida aquí en Suelta las Sopas. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déjame de salgar, no sé cuánto tiempo le voy a ir.